Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un videotutorial de AulaFacil.com En este video te voy a enseñar unos ejemplos y vamos a hablar del tema aproximación a la centena ¿Qué es aproximar una centena? Aproximar un número a la centena es buscar un número múltiplo de 100 Sus dos últimas cifras son 0 Y así debemos buscar el que más se aproxime al número en cuestión Aquí te mostraré unos ejemplos que te tengo programados sobre aproximación a la centena Si el número termina en 50 o una cifra inferior, se aproxima a la centena inferior En cambio, si termina en 51 o en una cifra superior, se aproxima a la centena superior Vamos a ver con el ejemplo y va a ser mucho más sencillo Aquí en el ejemplo tenemos el número 278 Como les decía, para aproximar un número a la centena, debemos buscar un número múltiplo de 100 En este ejemplo les he puesto desde el número 100 hasta el 400 Como pueden ver en esta recta tenemos 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 El número en el ejemplo es 278 Luego nos dicen que si el número termina en 50 o en una cifra inferior, se aproxima a la centena inferior En cambio, si termina en 51 o en una cifra superior, se aproxima a la centena superior Volvemos aquí en el ejemplo, tenemos 278 Es decir, que termina en 51 o en una cifra superior Por lo tanto, lo vamos a aproximar a la siguiente centena Es decir, que 300 sería la centena superior Lo tendríamos que aproximar a 300 Esa sería la respuesta en este ejercicio Vamos a ver el siguiente ejercicio que les tengo preparados Recuerden Si el número termina en 50 o en una cifra inferior Se aproxima a la centena inferior Este número termina en 49 149, este es el número del ejercicio Tenemos que poner el múltiplo de 100 Que sería 100 y 200 Porque está entre estas dos centenas Esta es la centena superior 200 sería la centena superior Y 100 sería la centena inferior Y como nos está diciendo Que si termina En una cifra Inferior Se aproxima a la centena inferior Entonces Esta sería la centena inferior Por lo tanto Tendríamos que aproximarlo a 100 Veamos el siguiente ejemplo Tenemos aquí 679 Recordemos nuevamente Si el número termina en 50 O en una cifra inferior Se aproxima a la centena inferior Se aproxima a la centena inferior Pero si termina en 51 Vamos a volver a recordar Si el número termina en 50 O en una cifra inferior Se aproxima a la centena inferior En cambio Si termina en 51 O en una cifra superior Se aproxima a la centena superior Recuerden Este número Del ejercicio 525 Termina en una cifra inferior A la centena Por lo tanto Debemos aproximarla A la centena inferior Muy bien amiguitos Espero verlos en el siguiente video Espero que este video Les haya servido mucho Si tienen alguna consulta O alguna duda Por favor nos escriben Nos vemos en el próximo video Tutorial